Y como representante del Ejecutivo estuvo el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, quien exigió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, no volver a referirse a los asuntos internos del Perú. Esto en respuesta a la publicación del mandatario colombiano en su cuenta de Twitter, en el que pide una recuperación de la democracia en nuestro país, previo a la cita en Brasilia. En declaraciones a medios de prensa, colombianos, Otárola Peñaranda destacó la decisión del Parlamento peruano que confirmó a Petro el título de persona non grata. Asimismo destacó el desempeño de la cumbre de líderes de Sudamérica. Hemos sido muy claros con Colombia, el señor Petro se volvió a referir al Perú y le pedimos que en homenaje a los miles de caídos, tanto en Colombia como en Perú, deje de referirse de esa manera a nuestro país y respete el derecho a la paz y la tranquilidad que hemos alcanzado. ¿Sigue siendo una persona non grata el mandatario colombiano? Toda persona que agrega los altos intereses de Perú va a tener que, digamos, responder a estos altos intereses. Pero más allá de este impase que ya estamos acostumbrados, en el caso del señor Petro, la reunión ha sido constructiva.